Me estuvieron pidiendo recetas con tofu, así que pensé por qué dejarles una si les podría dejar tres recetas con tofu y el día de hoy vamos a preparar lomo saltado con tofu, pasta con salsa roja y tofu y un arroz chaufa con su tofu crocante y salsa oriental. Vamos a comenzar haciendo aquí el aderezo en aceite bien caliente. Sofreímos la cebolla por un par de minutos. Agregamos una cucharada de ajo en pasta y sofreímos por un minuto más a fuego medio. Luego agregamos pasta de tomate. Aquí le voy a agregar dos tomates licuados y ahí muevelo aproximadamente por unos cinco minutos. A fuego medio bajo, moviendo de rato en rato. Te cuento un poquito sobre el tofu. Este se produce cuajando la bebida de soya y tiene un proceso muy similar a la del queso. Para comprarlo los encuentras normalmente donde venden insumos chinos y las presentaciones que vas a encontrar son así en bloque o presentaciones personales. Te cuento también que tiene una buena fuente de proteína y por su sabor neutro se presta para muchísimas preparaciones y recetas como las que vas a ver en este video. Vamos a picar aquí el tofu. Vamos a hacerlo en cuadraditos pequeños, ya dependiendo el tamaño que tú quieras, el corte que te acomode, si quieres en trozos largos, como si fueran trozos de pollo. Aquí le voy a agregar zanahoria rallada. Vamos a aderezar con sal y pimienta. Y una pizca de orégano. Ahí le agregamos el tofu picado. Me fui a pasar unos días fuera de Lima y estuve en la comunidad Hare Krishna, que está por Chakraimar. Y comí, estuve comiendo comida vegetariana. La verdad, muy interesante el lugar, la propuesta que tienen. Y no sé, se me vino a la mente por qué no, no. Preparar también recetas no netamente vegetarianas, pero al menos no incluir carne. Ya, acá le voy a agregar un poquito de agua. Si tienes... ¡Ay, no, 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 no! Acá tengo fondo de verduras, ya. Y le voy a agregar fondo de verduras. Si no tienes fondo de verduras, puedes agregarle un poquito de agua, sin problema alguno. Lo dejamos cocinar por unos 8 a 10 minutos a fuego bajo. Ya nuestra salsa prácticamente está lista. Yo le estoy agregando aquí una hojita de laurel. Mirad, así va a quedar la salsita. Apagamos ya. Y a mí siempre me gusta agregarle albahaca recién picada. Da un aroma buenazo. Y rectifica si está bien de sal. Y estamos listos para ir a servir. Y un poquito más de albahaca por encima. Y así tienes una pasta con salsa roja y tofu. Ahora, para nuestra segunda receta, vamos a hacer tofu crocante con una salsa oriental. Y lo vamos a acompañar con chaufa. Para el tofu crocante, vamos a cortar el tofu no muy grueso, para que no sea tan empalagoso. Como la textura de por sí es bien cremosa. Y lo vamos a cortar ahí como que de este tamaño. Así. El tofu lo voy a aderezar con un poco de salsa de ostión. Un poco de sal. Pimienta. Y sillao. Con tu mano bien limpia, aderezalo. Porque si lo haces con un tenedor, ves, mira, se rompe. Es bien delicado. Entonces, ahí con mucho cuidadito. Pásalo bien para que se impregne bien de todos los sabores. Ahora, esto lo vamos a llevar aquí a la harina. ¿Ya? Lo pasamos por harina. Luego lo llevamos al huevo. Y luego lo llevamos al pankó. El pankó es el pan molido, ¿ya? Japonés. Si no tienes pankó, puedes usar pan molido, el común y corriente que todos tenemos en casa. Bien, mientras calienta acá nuestro aceite para freír nuestro tofu crocante. También si quieres, si no lo quieres hacer en aceite, puedes hacerlo en freitura de aire sin ningún problema. Vamos a preparar la salsita oriental. Aquí yo tengo fondo de verduras hirviendo, ¿ya? Si no tienes fondo de verduras, puede ser agua. Le voy a agregar salsa de ostión. Salsa mencí, que es esta de acá. Mencí. Sillao claro y sillao oscuro. Pero puedes usar el sillao común y corriente que tienes en casa. No hay problema. Aceite de ajonjolí. Un trocito de quión, ¿ya? De jengibre, quión. Una pizquita de azúcar. Puede ser rubia o blanca. Todo eso vamos a dejarlo ahí a fuego medio-bajo. Quiero ver si no me olvido de ningún ingrediente. Ya. Vamos a dejarlo a fuego medio-bajo. Mientras tanto, vamos a comenzar acá a echar nuestro tofu en el aceite. El pancó tiene que dorarse rápido, así que maneja una temperatura entre medio-abajo, dependiendo qué tan fuerte puede ser el fuego de tu hornilla en tu cocina. Ya está así bien doradito y veas que está así crocante. Aproximadamente lo he dejado ahí dos minutos. Lo retiras, ¿ya? Mira cómo está. Crocantito. Entonces, voy a retirarle el jengibre, el quión, aquí a la salsa. Y la vamos a ligar, ¿ya? Aquí tengo media cucharadita de chuño, que es la fécula de papa. O puedes usar maicena si quieres. Y la vamos a agregar, pero moviendo para que no se hagan grumos. Ahí, así. ¿Ya? Está disuelta con un poco de agua. Pruebas qué tal está. Mmmmm. Delí. Entonces, apagamos. Y mira la textura de la salsa. No es espesa. Tampoco es aguadísima. Entonces, ahí queda. Para hacer el chaufito, aquí yo tengo jengibre, quión, picadito en chiquititos. Y está reposando en aceite de oliva, iba a decir. En aceite de ajonjolí. En una cucharada de aceite de ajonjolí. Esto lo voy a agregar a la sartén. Que dore un poquito ahí por unos 30 segundos. Aquí le agregamos el arroz. Una vez que hayamos frito un poquito el arroz, lo vamos a retirar. Acá tengo dos huevos batidos. Vamos a agregarle una pizquita de sal. Voy a agregarle aquí el pimiento. Un poco de cebolla china. Le incorporo nuevamente el arroz. Y le voy a agregar salsa de ostión. Sillao. Pizca de azúcar rubia. Canelita china. Y ahí por último ya le voy a agregar acá la cebollita china. Un poquito de ajonjolí tostado. Aquí en una sartén con aceite bien caliente voy a agregar el tofu. Le voy a agregar un poquito de sal. Yo lo voy a flamear con un poquito de pizco igual. Para que tenga ese saborcito. Reservo y caliento otra vez un poquito de aceite ahí. Le voy a agregar ahora la cebolla. Aje amarillo. Vamos a agregarle vinagre tinto. Un poquito de ajo. El tomate. Como el seita. El seita. Estoy pensando en seita. El tofu es un poquito delicado. Se rompe. Entonces de una vez le voy a agregar el sillao. Y el pulantro. Si tienes fondo utiliza fondo. Si no un poquito de agüita para sacarle juguito. Interpolas el tofu. Terminamos con lo que nos queda de pulantro. Y ya tienes el saltadito. Miren como nos va a quedar esta maravilla. Wow. Que delicia. Y sin utilizar carne. Ahora vamos a probar el tofu crocante con salcito oriental y chaufa. De verdad se ve pero prometedora. Bueno. Espero que les haya gustado las recetas del día de hoy. Realmente están súper fácil y prácticas. Es algo distinto. Pero es algo que ustedes me estuvieron pidiendo también. Porque la vez pasada compartí en mis historias. Esto del tofu. Así que ahí les dejo tres recetas. Si están en Facebook. No olviden activar aquí arriba la campanita de notificaciones. Para que seas una de las primeras personas en ver mis videos. Aquí en los comentarios. Cuéntame que próximas recetas te gustaría ver. Y si estás en YouTube. Suscríbete conmigo. Hasta una próxima receta. Chao.